Música Correo Televisión, falando de saúde Y les, perdón, antes tengo que saludar a la parte de ustedes Ya me estaba poniendo nerviosa María Almodóvar, bienvenida Muchas gracias Oye, ¿te acuerdas que hablamos hace poco de un tema muy serio, el cáncer? Sí, me acuerdo Pues tuvimos la desfachatez de solicitar a la especialista que nos acompaña Que es una mujer que sabe mucho de esto, que volviera Y hoy nos acompaña Pero déjame que les diga una cosa antes Ya en aquella conversación ella dejaba muy claro Que el cáncer es algo tremendamente amplio Cuanto más se conoce, más amplio resulta Lo cual exige montar equipos y tratar la enfermedad Que no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades De una manera multidisciplinar y naturalmente de manera coordinada Y eso es lo que se está haciendo en el centro oncológico especial Clara Campal Aquí en Santiago del grupo HM Por cierto, HM, ¿cómo era el nombre del hospital? Centro Oncológico Integral Clara Campal O Centro Integral Oncológico En HM HM la esperanza Ahí va yo, es que no me acordaba de la esperanza Venga usted de lo que le da De lo que si me acuerdo es del nombre de la especialista La doctora Teresa Curiel Teresa, bienvenida otra vez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, vamos a ver, está muy de moda ahora eso A ver, nuevos tratamientos, nuevas formas de aproximarse A la enfermedad del cáncer Pero ahora aparece un concepto nuevo que mucha gente no conoce Que es la inmunoterapia Bueno, de hecho, este año le han dado el premio Nobel de Fisiología y Medicina A dos personas especializadas en esto ¿Qué es esto de la inmunoterapia? ¿Y de verdad es tan importante en el futuro tratamiento del cáncer? Yo creo que sí Bueno, no lo creo, estoy segura Ya desde hace mucho se barajó la posibilidad de que la inmunoterapia pudiera jugar un papel importante en el cáncer Y conocíamos algunos tumores que a lo mejor respondían espontáneamente a algunos estímulos Y lo que hicieron Allison y Onjo fue descubrir Ellos identifican una serie de proteínas y lo que hacen es diseñar cómo bloquearlas Porque nuestro sistema inmune funciona de manera que cuando detecta algo ajeno, extraño, lo destruye Pero claro, el tumor parte de nosotros mismos Un tumor son nuestras propias células De manera que lo identifica como algo propio Bien, pues con este tipo de tratamientos lo que conseguimos hacer es desenmascarar al tumor Es decir, bloquear una serie de proteínas que tiene Y que hacen que no se active el sistema inmune Y al bloquearlas conseguimos que el sistema inmune diga Aquí está pasando algo raro, esto no es nuestro Y entonces se activa y actúa contra el tumor Entonces es un mecanismo de acción muy ingenioso Además, a mí me encanta la inmunoterapia porque es realmente ingenioso Es que además tiene una particularidad, si lo entiendo bien Y es que al atacar directamente a las células tumorales No le hace nada al resto de las células del cuerpo Que es lo que la quimioterapia hasta ahora ha sido incapaz de hacer, ¿verdad? La quimioterapia se carga todo lo que se esté transformando o modificando Lo bueno y lo malo Sin embargo, la inmunoterapia es just on target No es tan selectiva, no es exactamente así Sí que hay efectos secundarios y sí que a veces nos encontramos con efectos secundarios autoinmunes Precisamente, porque a veces se produce por circunstancias que no hemos sido capaces todavía de identificar En algunos pacientes como una actividad inmune exagerada De manera que, del mismo modo que hay enfermedades autoinmunes Y que nuestro propio sistema inmune nos ataca Pues hay pacientes en los que, por alguna razón que todavía no conocemos Esta hiperactivación del sistema inmune sí que produce efectos adversos autoinmunes Que podrían ser también en cualquier órgano Pero en general, este tipo de tratamientos da muchos efectos adversos leves Y solamente un grupo de pacientes desarrolla efectos adversos a lo mejor un poco más serios o un poco más graves Maravilloso ¿Y puede funcionar contra cualquier tipo de tumor o está orientado a algunos casos específicos? Bueno, el éxito de la inmunoterapia realmente empezó con el melanoma Que es el más agresivo, ¿no? El cáncer, uno de los más agresivos No es que sea el más agresivo, pero era un tumor que hasta que aparece la inmunoterapia Era bastante huérfano de tratamiento, el melanoma, metastásico me refiero Y el desarrollo de los diferentes tratamientos de inmunoterapia Empiezan a ensayarse en otros tumores como pulmón, como cáncer renal, como cáncer de colon Y no en todos tiene resultados buenos la inmunoterapia Depende mucho de... es que no quiero decir muchas palabrejas Porque si no, no me entienden Pero hay tumores que se parecen más a nosotros, a nuestro cuerpo Y hay tumores que se parecen menos Entonces, en función de esa diferencia Algunos tumores conseguimos... con algunos tumores conseguimos estimular más el sistema inmune Cuando los desenmascaramos y con otros menos Y con unos es más eficaz y con otros menos Pero en eso estamos trabajando Teresa, estás hablando de una manera que da la sensación Como que estos tratamientos tenemos que entrenar a nuestro cuerpo Para que sea capaz de atacar algo que antes no iba a atacar porque le parecía propio Eso... ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo conseguimos que nuestras defensas Sean capaces de entender que ese tumor que están haciendo ahí es algo a lo que hay que atacar? Porque cuando hay algo extraño, un tumor, una bacteria o cualquier otra cosa Tenemos unas células que cogen un trocito de eso y se lo enseñan a nuestras defensas Y nuestras defensas dicen, esto no lo queremos Entonces, una sola de esas células es capaz de multiplicarse y hacer como un pequeño ejército Que circula por el cuerpo Y cuando encuentra una célula con esas características Y la identifica como extraña La ataca Y la destruye además Y la destruye Entonces, una de las grandes ventajas de la inmunoterapia No es solo que sea eficaz contra muchos tumores No es solo que en muchos casos no haya grandes toxicidades Que a veces sí que las hay Sino que además consigue respuestas tumorales muy largas en el tiempo Tenemos pacientes ya con más de 10 años de respuesta Es decir, hace 10 años que se pusieron el tratamiento Tumores que antes no se curaban Y que ahora siguen vivos y a veces sin enfermedad Entonces, realmente, el éxito de la inmunoterapia es ese Es que hay pacientes en los que no funciona, evidentemente Pero hay muchos pacientes en los que funciona mucho tiempo Y entonces, la clave ahora está en saber por qué en estos funciona y en otros no ¿Podemos decir que el sistema inmunitario tiene memoria? Sí, claro, claro que tiene memoria El sistema inmunitario tiene memoria para esto y para muchas cosas más El sistema inmunitario es capaz de recordar Si ya ha estado en contacto con determinado patógeno La memoria del sistema inmunitario es la base de las vacunas Conceptualmente Y este mismo modelo, este mismo racional, esta forma de pensar Es la que nos ayuda a desarrollar este tipo de tratamientos Hay un aspecto ligado a este tipo de tratamientos Que es el coste económico Porque todavía, digamos, están en una fase Donde no están extendidas por todo el mundo No hay masa crítica, como dicen los economistas Y bueno, pues ha habido algún investigador como Antonio Rivas Que ha llegado a decir que estos tratamientos Lo van a poder pagar el 4 o 5 Yo no creo que eso sea cierto, ¿verdad? Pues no lo sé Pero sí es verdad que ahora mismo Son tratamientos muy caros Eso es una obviedad Y quién va a soportar ese impacto Son tratamientos de alto impacto económico Les llaman Y quién va a soportar ese gasto Pues está Habrá que ver cómo Pues a lo mejor hay que negociar Con la industria farmacéutica Que es la que verdaderamente invierte En el desarrollo de estos fármacos Y quiere recuperarlo invertido Naturalmente Y tiene unos años para recuperarlo invertido Porque la ley establece unos años de patente Pues a lo mejor hay que prolongar esos años de patente Para que tengan más tiempo para recuperarlo Y poder abaratar los costes O no lo sé No sé qué va a pasar Pero realmente es un problema Que está sin resolver Y es un problema sobre todo En los sistemas como el nuestro Sistemas públicos Donde la cobertura es universal Y claro que La negociación La prolongación del tiempo de patente La duración, etcétera La participación a lo mejor a veces también De la propia administración En esos programas de investigación Para ser parte Y beneficiarse también Es un problema Sobre todo teniendo en cuenta Que somos una población muy envejecida Y que además Los cánceres están muy relacionados La inmensa mayoría de ellos Con que nos hacemos cada vez mayores ¿Verdad? Exacto ¿Qué le vamos a hacer? En este programa siempre hacemos hincapié Lo perjudicial que es el tabaco Ya estamos Vamos a echar la bronca hoy Y además empiezo yo Si te das cuenta Me parece muy bien María Me parece muy bien Pero digamos que el tabaco Juega un papel fundamental En el cáncer Doctora Sí Yo creo que el tabaco es Lo peor Yo intento Hacer bastante campaña Contra el tabaquismo Porque creo que aparte del cáncer Favorece el desarrollo De un montón de enfermedades O sea Ya no es solo que Te produzca una enfermedad Y que te pueda matar Esa enfermedad Es que si no te mata Vives enfermo Como un pez fuera del agua Hay muchísimos pacientes Que viven con enfermedades Relacionadas con el tabaco Y más cosas Y la pérdida de libertad Y el coste económico Yo creo que el tabaco Es una decisión Que tiene que tomar cada uno El fumar o no fumar Pero tiene que ser Una decisión informada Yo creo que A pesar de que todos Estamos oyendo siempre Esa cantinela Creo que nos sigue Faltando información Sobre lo malo Que es el tabaco Creo que no hay Una percepción Del riesgo real Pues ahí va un dato He leído no hace mucho Sobre el tema del tabaco Una cifra Que realmente me sorprendió Y es que Alguien se dedicó A analizar Los componentes químicos Que lleva el tabaco Y ha sido capaz De aislar Más de 4.500 sustancias No hay ni una buena Ni una A ver No hay ni una buena Desde cianuro Que se usa para matar ratas Hasta lo que ustedes Se puedan imaginar Alquitrán Lo que se les ocurra Por tanto Sean conscientes De que cada cigarrillo Que se mete para el cuerpo Se están restando Años de vida Y sobre todo Como dice la doctora Curiel Años de calidad De vida Porque a lo mejor No te mata Pero te va a dejar Hecho polvo Con toda seguridad Hay una buena noticia El que deja de fumar A los 5 años En algunos aspectos De su vida Que había perdido Recupera Por ejemplo Por ejemplo En el caso De lo cardiovascular Porque no solo mata El cáncer Es que además Las enfermedades cardiovasculares Están directamente relacionadas Y ojo Porque hay países Donde por lo que mencionaba La doctora Teresa Curiel Los ciudadanos Somos responsables De nuestra salud No confundamos salud Con sanidad La salud Es un derecho individual La sanidad Es un derecho colectivo Y la responsabilidad De la salud Es la de cada uno De nosotros Cuando la perdemos Recurrimos al sistema sanitario Y ojo Porque hay países Donde al señor Que maltrata su cuerpo Por ejemplo Fumando La primera vez Le dan la oportunidad La segunda ya no Porque es injusto Que alguien Que está machacándose El cuerpo Vaya a detraer Recursos De un sistema Para quitárselos A alguien Que no ha hecho nada Por pillar un cáncer Por ejemplo O por una enfermedad genética Y que a ellos Por no quitarse El hábito de fumar Ojo que esto en Inglaterra Ya funciona La primera vez Que entras en urgencias Con una EPOC Con una enfermedad pulmonar Crónica obstructiva Te tratan Te llevan a urgencias Te limpian Te mandan Y te mandan directamente A un rehabilitador Para hacer una cura De desintoxicación A la segunda vez Que vuelvas Como no hayas seguido el programa Entran en urgencias Te ponen una medicación Y para casita Bueno Ya le hemos hecho la bronca Lo que pasa es que Sí Lo que pasa es que Entramos en otro debate Y esto ya estaría Ya fuera de parado Ya estamos hablando de ética Porque la cuestión es ¿Por qué se vende el tabaco? Muy bien Buena pregunta María Bueno pero de momento Vamos a despedirnos Que nos ha acabado el tiempo Doctora Muriel Ha sido un placer Como siempre Teresa Muchas gracias Y María Como siempre Un gusto estar contigo Igualmente Ignacio Y estar con ustedes Emplazarles para el próximo Que no tardaremos mucho En venir a hablarles De algo que tenga que ver Con su salud Hasta entonces ya saben El mejor de mis deseos Como siempre Salud y suerte El mejor de mis deseos ¡Gracias!